y realizamos otras dos particiones triangulares del centro hacia la altura de la ceja retiramos una de las pinzas y vamos a trabajar uno de los laterales simplemente peinándolo hacia adelante y puliéndolo bien con la ayuda de nuestro peine una vez lo tengamos bien pulido lo sujetamos con una gomita ya tenemos el primer lateral ahora repetimos al otro lado retiramos la pinza peinamos bien hacia delante nuestro nuestra partición y una vez la tengamos bien pulida de nuevo la sujetamos con una gomita y nos quedaría así la primera parte del peinado ahora vamos a empezar a peinar el resto del cabello en una coleta alta vamos peinando y una vez lo tengamos peinado más o menos a la altura que queremos con la ayuda de nuestro otro cepillo vamos a ir puliendo la coleta y una vez pulida sujetamos con otra gomita ahora vamos a trabajar una de las coletitas vamos a dividir vamos a dividirla en tres partes y vamos a trenzar trenzamos hacia debajo por debajo y ahora lo que vamos a hacer es desmigar es decir cogemos un pequeño mechoncito del último mechón y lo reservamos trenzamos por debajo por debajo soltamos otro mechoncito finito de nuestra sección y seguimos trenzando normalmente trenzamos por debajo y por debajo sujetamos entre los dedos soltamos un mechoncito seguimos trenzando por debajo y por debajo sujetamos entre los dedos y de nuevo soltamos otro mechoncito estos mechones los vamos a reservar seguimos trenzando vamos soltando ya nuestros últimos mechoncitos siempre que sean finitos y trenzamos normalmente ahora simplemente trenzamos normalmente hasta llegar a la altura de nuestra coleta alta una vez llegados a esa altura simplemente vamos a sujetar nuestra trenza con una gomita ya la tenemos y ahora cogemos nuestra otra coletita del otro lateral también la dividimos en tres partes trenzamos por debajo y por debajo y vamos aquí a ir añadiendo los mechones que habíamos reservado lo que hemos hecho antes trenzamos por debajo unimos bien nuestro mechón para que nos quede bien pulidito y trenzamos por debajo vamos por debajo sujetamos bien entre los dedos y añadimos otro de los mechoncitos que teníamos reservado combinándolo a nuestra sección de la trenza combinamos trenzamos por debajo y por debajo repetimos cogemos uno de los mechoncitos combinamos a nuestra sección y lo trenzamos por debajo del centro el otro lado va por debajo como normalmente trenzamos, trenzamos, sujetamos entre los dedos, añadimos otro mechoncito combinamos y trenzamos por debajo vamos por debajo al otro lado sin añadir y ya vamos a añadir nuestro último mechoncito que nos queda combinamos, trenzamos por debajo y por debajo y ahora trenzamos normalmente hasta llegar a la altura de nuestra coleta alta donde vamos a unir nuestras dos trencitas a la coleta lo sujetamos todo junto con una gomita y listo y este sería el resultado final de nuestro peinado de hoy como veis es muy fácil y muy rápido de hacer ideal para los días con prisas o días de calor espero que os haya gustado mucho el vídeo y no olvidéis dejarnos un like y suscribiros a nuestro canal también podéis seguirnos en nuestras redes sociales os dejaré los links en la cajita de descripción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!